Perdóname niño Debes ser fuerte Debes continuar sin mi No, no, no Espera por favor no me dejes solo No me dejes He sido tan fuerte como pude, como tu lo hubieras querido Si tan solo tu también pudieras verme Hermano Tranquilo hermano tranquilo Solo fue una pesadilla No hermano, esto no fue una pesadilla Entonces que fue Un recuerdo Hay mucho sobre mi que aun no te he contado Lo que hayas vivido ya pasó Cálmate Lo necesitas